Hola, bienvenidos. Bueno, espero que estén bien. Hoy les quería compartir una secuencia de Chikung, que son ejercicios chinos para hacer circular la energía. Vamos a empezar. Empezamos ubicándonos en algún lugar donde estemos tranquilos. Vamos a dejar los pies separados, ancho de cadera. Y empezamos con nuestra respiración. Vamos a colocar las manos por debajo del ombligo. Primero la derecha si somos mujeres, la izquierda encima. Y si somos varones, primero la izquierda y la derecha encima. Inhalando, exhalando, vamos a sentir cómo está nuestro cuerpo hoy. Inhalando, exhalando. Vamos a sentir nuestra respiración. Inhalando, exhalo y dejo caer el tronco. Soltando todo el aire. Las rodillas semiflexionadas. Vuelvo a subir, inspiro. Llevo las manos al vientre y exhalo y vuelvo a dejar caer. Inhalamos por nariz. Y suavemente dejamos salir el aire por la boca. Al salir todo el aire, dejo caer los brazos y vuelvo a subir. Retengo un poquito el aire, imaginando que la energía se va acumulando por debajo de mi abrigo. Exhalando. Volvemos suavemente inhalando. Y antes de realizar la práctica, vamos a movilizar suavemente las rodillas. Para un lado y para el otro. La cintura. Para el otro otro lado. Es. Hombros. Muy bien. Hacia adelante. Es. Perfecto. Y ahora sí, entonces. Ubicamos los pies ancho de cadera. Y empezamos con el movimiento del cielo y la tierra. Inhalando y exhalando. Inspiro y exhalo. Y flexionamos un poquito las rodillas. Ponemos la punta de la lengua contra el paladar superior, por detrás de los dientes. Y ahí la vamos a dejar toda la práctica. Muy bien. Una vez más el movimiento del cielo y la tierra. Y comenzamos con abrir el pecho. Inhalo y abro. Exhalo. Inhalo y abro. Exhalo. Inhalando. Inhalando y exhalando. Perfecto. Vamos a hacerlo una vez más. Y vamos a bailar con el arco de gris. Tratamos de que la mano que queda por arriba de la cabeza Quede justamente arriba de la cabeza Llevando la energía justamente ahí al punto que tenemos en la cabeza Que corresponde a la energía del cielo Hacemos uno más y el último Y vamos a separar las nubes del cielo Subimos con los brazos, separamos las nubes y bajamos Cada uno baja lo que puede Inhalando y exhalando Inspiro Exhalo Inhalando y exhalando Perfecto, vamos bajando y llevando una mano atrás, voy a hacer el movimiento de separar las palmas. Me pongo de costado solamente para que ustedes me vean mejor, el movimiento es hacia el frente. Separar las palmas, muy bien. Y vamos ahora a hacer el siguiente movimiento. Vamos a parar y vamos a hacer el mar en el medio del largo, ¿sí? Cerramos las manos, eso, volvemos a abrir, volvemos a cerrar, inhalando con doble pecho, exhalando aquí. Uno más. Y vamos a suspender como si fuera una esfera con la mano a la altura del hombro. Se levanta, penitas el talón del pie, del mismo brazo que trabaja. Muy bien, volvemos y ahora vamos a girar y vamos a contemplar la luna. Bien, vuelvo suavemente. Hidriando y exhalando. Abro el pecho. Perfecto. Ubicamos las manos aquí en la cintura con los puños cerrados. Y vamos a empujar una mano cruzando hacia el lado opuesto. Muy bien. Y aquí vamos a pasar a manos de nombres. Vamos. Y aquí vamos a ir. Los brazos como si se notaran, súper relajados. Eso. Vamos dejando las manos de nubes. Y vamos a llevar un pie ahora en diagonal, ¿sí? Y vamos a hacer, abrazar el mar y contemplar el cielo. Entonces flexiona rodilla de adelante, flexiona rodilla de atrás. Inhalando, abro, exhalando, abro, exhalando, me voy abajo. Hacemos uno más. Y nos vamos hacia el otro lado, abro, exhalando, abro, exhalando, abro, exhalando y abrazo el mar. Última vez. Última vez. Y llevo toda la energía por debajo del ombligo al Tantien. Vamos a empezar. Gracias por ver el video. Muy bien, y vamos a volver a ubicar un pie en diagonal, el otro piecito queda ahí y vamos ahora a empujar las olas del mar, entonces empezamos desde aquí, empujamos, redondeo, voy hacia abajo y vuelvo a empujar. Gracias por ver el video. Muy bien, vamos para el otro lado, empujo, empujo. Puede ser que sientan hormigueos en las manos, una sensación de calor en las yemas de los dedos. Todo eso es normal. Muy bien, paramos aquí con las olas del mar y vamos ahora a calmar el pecho y el abdomen también. Entonces vamos a hacer así, vamos a inspirar y vamos a venir llevando la energía toda hacia abajo. Tratamos de mantener siempre las rodillas flexionadas para que la cintura descanse y pueda bien todo el cuerpo recibir toda la energía. Una vez más. Perfecto. Y vamos ahora. Otra vez ubicamos con el pie en diagonal y vamos a hacer a nuestra paloma que abre las alas. Abro y aquí sentimos los brazos, sentimos las rodillas, se flexiona la de atrás, se flexiona la de adelante. Inspiro y vuelvo a inspirar y vuelvo a exhalar. Cambiamos de lado. Si sentimos que las rodillas nos molestan, podemos hacer la postura con las piernas juntas y así el movimiento es menor. Un movimiento es menor. Siempre sintiendo el cuerpo. Un movimiento más. Y vamos a los dos dragones. Manos con los puños abados y aquí subo. Son los dos dragones. La mano atrás sube hasta donde uno puede. Inhalando y exhalando. Enhalando y exhalando. Enhalando y exhalando. Enhalando y exhalando. Y ahora vamos a acompañar el bolo del pájaro. Vamos a dejar una pierna también flexionada como antes. Vamos a sostener nuestra esfera aquí. La mano que va abajo es la misma de la pierna que está en diagonal, ¿sí? Entonces voy a ir hacia adelante, desviando hacia atrás, presionando la muñeca y empujando. Vuelvo y repito. Inhalando, exhalando, inspirando nuevamente. Y volvemos a exhalar. Y lo hacemos una vez más. Inspiro. Exhalo. Inhalo. Y exhalo. Y vamos a cambiar de lado. Y ubicamos el pie. Inhalo. 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 Gracias por ver el video Muy bien Volvemos suavemente Y vamos a ir otra vez buscando toda la energía de la tierra Y la vamos a traer y la vamos a llevar suavemente al tentero Y otra vez inspiro Y exhalo Inhalando Exhalando Cuando toda la energía se va acumulando por debajo de los medios Una vez más vamos hacia la tierra Traemos toda la energía de la tierra Y la vamos llevando a todo nuestro cuerpo para dejarla almacenada en el tentero Suavemente vamos a separar un poquito más las piernas Y vamos a ir nuevamente hacia la tierra Vamos a traer las manos y las dejamos en posición de plegaria Hasta llevar la energía al corazón Entonces inspiro Inspiro Y exhalo Inspiro Y exhalo Y exhalo Y exhalo Y exhalo Y exhalo Y exhalo Uno más. Vamos a dejar las piernas ahora un poquito más cerca, ancho de cadera, los puños cerrados aquí. Y vamos a llevar el puño hacia adelante, vamos a girar y vamos a volver. Entonces proyectar el puño. Muy bien. Y ahora vamos al vuelo del ganso salvaje. Podemos separar las piernas porque si en algún momento lo podemos realizar vamos a levantar los talones. Así que fíjense si pueden levantar los talones con esa abertura, que haya una buena base. Y entonces inhalando y exhalando bajo los brazos. Inhalando, subo. Exhalando bajo. Y siento. Si al subir puedo levantar talón, al bajar los vuelvo a apoyar. Inhalando, subo. A pelitas, no hace falta levantar mucho los talones. Vuelvo a inhalar. Vuelvo a exhalar. Inspiro. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Eso. Los que no puedan levantar talón, lo hacen sin levantar. ¿Sí? Muy bien. Uno más. Y ahora vamos a girar la rueda celeste. Y lo vamos a hacer flexionando rodillas desde aquí abajo, hacia el lado izquierdo. No hay que bajar el tronco, ¿vieron? Inhalo. Exhalo. Y al revés. Los brazos flojos. Vuelan los brazos. Muy bien Ahora sí entonces vamos a ubicar Nuestras manos aquí A la altura del ombligo Vamos a inspirar Vamos a exhalar Y vamos a sentir nuestras manos Inhalando se abren Exhalando Volvemos a inspirar Y volvemos a exhalar Podemos sentir Las yemas de los dedos Las palmas de las manos Podemos sentir calor Y no nos preocupamos Y no nos preocupamos Si no sentimos nada Inhalando Exhalando Vamos a dejar Vamos a dejar las palmas Podemos girar Podemos girar la esfera Con los ojos cerrados O Podemos siempre abrir los ojos Y observar Que las manos siempre estén Mirándose Muy bien Nos vamos a ir acercando Y vamos a llevar las palmas Cada vez más cerca Mientras la esfera sigue Girando Cada vez más cerca Muy bien Vamos a ir parando Dejamos las manos Muy cerquita Muy cerquita Pero todavía no se tocan Sentimos Y vamos a imaginar Un color El primer color Que venga a nuestra mente El más fácil Que hoy necesitamos Lo vamos a imaginar Dentro de esta esfera Y entonces Con un movimiento Que va a ir Desde la tierra Hacia nuestra cabeza Vamos a dejar Esta esfera de luz Entre A nuestra cabeza Recorra La cabeza El cuello Nuestro pecho Nuestro vientre Nuestro bajo vientre Las piernas Los muslos Las rodillas Las pantorrillas Los tobillos Y los pies Van a salir Por las plantas De los pies Y otra vez Inspirando Traemos nuestra esfera De luz Y dejamos Que pase Por nuestro cuerpo Es una esfera De luz Muy poderosa Llena De energía Vital Dejamos Dejamos Que llegue A nuestros pies Y lo volvemos A hacer Podemos Otra vez Imaginar El mismo color U otro color Nuestra cabeza Nuestra cabeza El cuello El pecho El vientre El vientre El bajo vientre El bajo vientre Las piernas Mujos Y las rodillas anyone Mujos Y pies Vamos a llevar La mano derecha La izquierda Al revés Somos hombres y mantenemos aquí unos instantes todo el cuerpo totalmente relajado, energizado sentimos únicamente las plantas de los pies la respiración muy profunda inhalando, exhalando vamos a trabajar con la energía en nuestro bajo vientre y entonces vamos a inspirar y al exhalar vamos a contraer glúteos, esfínteres inhalando, soltamos y al exhalar volvemos a contraer y deshalamos y deshalamos Continuamos contrayendo. Última vez. Vamos a refregar nuestras manos y podemos utilizar esta energía para masajearnos el cuello, el pecho, toda la línea media del cuerpo, el vientre. Muy bien. Los hombros, los brazos. Un lindo masaje. Un lindo automasaje. Vamos a los riñones. El sacro. Las piernas subimos por adentro, bajamos por afuera, subimos por adelante, bajamos por atrás. Por adentro las ingles, por afuera, por adelante y por atrás. Por adentro, por afuera, por adelante, por atrás. Bueno, espero que me hayan podido seguir, espero que se sientan súper bien ahora porque toda la energía está trabajando en todo nuestro cuerpo en este momento. Bueno, les mando un beso enorme, saben que los extraño y que esta es una manera de estar cerca. Nos vemos en el próximo video.